Por Dios, por Dios, hoy estoy lleno de amigos esta noche Toda la gente linda de ustedes ¡Más ustedes! Gracias, gracias por el aguante de siempre Por no olvidarse del monito Gracias a Cazadores, unos amigos más míos Y bueno... ¿Vos lo maté? No me querés más, boludo Era tome, era tome ¡Más a todos los chivos Cazadores! ¡Háganse! 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 ¡Cacadores! ¡Cumbia Villera! ¡Sigue, sigue! ¡Los pasos arriba! ¡Los pasos arriba! ¿Se acuerdan de este tema aquí de Cantina? ¡Arabás! ¡Cantina! ¡Arabás! ¡Sigue, sigue! ¡Caza lo de llegar al lado! Y los bachitos de la vida te comenta Y aquí me cantina Y aquí me cantina Y aquí me cantina Se nos pasamos un bici de cintana Rosa sin cola Y las patrillas desatadas Y que dice elegante Todo sonre Luciendo culores En tu vida ¿Cómo viene el Ribanice? ¡Vamos! Y aquí me cantina De que te la das ¡Eh! Y las patrillas Las chicas del baño Se gritan al pasar ¡Dale guachitos! ¡Sácalo pa' pasear! ¡Eh! ¡Sigue la cumbia, cumbia! ¡Sigue, sigue! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Eso! ¡Sigue las espaldas de la cumbia! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Eh! ¡Las palmas arriba! ¡Dale cazadores! Y se la brada ¡Dale cazadores! ¡Dale cazadores! Y se la grabada! ¡Dale con favor! ¿Cómo dice? A ver. No usa su borra y zapatillas desatadas. No usa su borra y zapatillas desatadas. ¡Viene arriba, dice! Pibes de cantina, ¿de qué te la das? ¡Viva su borra y zapatillas! ¡La chica del barrio! ¡Dale guachini, sacanos al paseo! Pibes de cantina, ¿de qué te la das? ¡Dale guachini, sacanos al paseo! ¡Ya no sos el mismo! ¡Déjate de joder! ¡Pum! ¡Pum! ¡Y si el palo se riega! ¡Y la gente de Buenos Aires, eh! ¡De luchar un saludo enorme! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias, mi gente! ¡Así lo despedimos! ¡Le despedimos bien arriba! ¡A Juan Carlos Ponce! ¡El guarito de Yerba Nova! ¡Muchísimas gracias! ¡De verdad, amigos! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!